Bien, vamos a cambiar de tema. Allí tenemos en la pantalla frutas y verduras. Hay un estudio, Verónica está revelando que solo 6 de cada 100 argentinos consumen las porciones indicadas para una buena vida, para una vida placentera y saludable, las porciones exactas de verduras justamente y también de frutas. Y son hábitos que se adquieren desde chicos. También es cierto que nunca es tarde entonces para incorporar a nuestra alimentación diaria frutas y verduras. Se cumple el Día Mundial de la Alimentación Saludable y en este contexto sabemos que hay algunas problemáticas con el tema de la ingesta de frutas, por ejemplo, y que nos ahonde en este tema. Perfecto, acá en el hospital vemos muchos pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, que son estas enfermedades, por ejemplo, como el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, que realmente nos preocupan mucho. Entonces, en contexto de este día tan importante, nos parece que tenemos que hablar un poquito de la alimentación de los argentinos. Entonces, por ejemplo, conocer esta estadística que se publicó en el 2019 y que dice que solo 6 de cada 100 argentinos están consumiendo realmente las 5 porciones entre frutas y verduras que recomienda la Organización Mundial de la Salud y también nuestras guías alimentarias. En el contexto de una alimentación saludable, lo que son las frutas y las verduras, tienen un rol muy importante. Nos aportan fibra, nos aportan vitaminas, nos aportan minerales, que son nutrientes que justamente trabajan mucho en lo que es la prevención de todas este tipo de enfermedades. No solo tenemos que consumir alimentos de un solo grupo, sino que tenemos que respetar todos los grupos de alimentos que se encuentran en nuestras guías alimentarias para la población argentina. Por ejemplo, el grupo de las carnes, el grupo de los cereales donde entraría la quinoa, el grupo de las frutas y las verduras, el grupo de las grasas saludables. Entonces, todos los grupos de alimentos son importantes. Y también saber que si yo estoy eliminando un grupo por completo, tengo que consultar a un licenciado en nutrición para poder tener una dieta equilibrada. Si yo consumo los alimentos de todos los grupos que están representados en nuestras guías, voy a tener una alimentación saludable, variada, voy a poder tener una salud adecuada y de una buena alimentación. Consumamos a lo largo del año las frutas y las verduras que son de estación. No gastar en alimentos fuera de estación, por ejemplo, que tienen un elevado costo, que por ahí no podemos pagar. Y sí respetar lo que son las estaciones, lo que son las frutas y las verduras de cada una de ellas, incluirlas en nuestra alimentación.